Loco, ¿qué es esta mierda? La concha es una... ¿Qué es lo que hay? Un muchiquito, un muchiquito. Bueno, yo no lo elegí. Javiola, esto es una poronga, amiga. Mirá, está negro acá. ¿Qué nos hacemos acá? Vienen así. Nosotras solo lo repartimos. Y bueno, pero coman la molla, que somos ratas, cucarachas, que somos... Mirá que nosotras comemos lo mismo que vos es. Bueno, tema tuyo, si te vas a comer eso. No, ¿sabés lo que está pasando acá? Esto es una movida de bosques y de antin, ¿no? Sí, tenés razón, César. Hablálo con él. Mirá lo que es esto, loco. Tiene un olor a culo, oncha de su madre. ¡No se espanta! ¿Qué carajo pasa? Venga, solete. ¡Migros de mierda! Encima que se les da de comer gratis. ¿Vienen a hacer quirombo? ¿Qué carajo les pasa? Toma, KPC. Proba esto. ¿A vos te parece que eso es comida? Siempre vos con tus pretensiones. ¿Qué querés, costillar? Muertos de hambre. Muertos lo que no han de comer a nosotros, la concha de tu madre. ¿Ah, sí? Toma. Comelo. Si lo comes, vas al pabello. Si no lo comes, vos y todos los tuyos se van al buzón. ¡Comelo, solete! ¿Te gusta? Van a aprender a comer. Aunque sea por el orto. Maricas de mierda. Jefe, ¿qué hago con esto? Llevo a la enfermería que quiere llevártelo a tu casa, pelotudo. Vamos.